hola hola tengan todos muy buenas tardes sean bienvenidos a este nuevo vídeo que les estoy llevando no importa a la hora que usted me vaya a ver pero sean todos bienvenidos y bienvenidas a este vídeo para aventuras de kenya blog agradeciendo a dios porque él es el que me ha permitido ese día estar con todos ustedes para llevarles siempre un vídeo nuevo agradezco a dios también por tener a toda mi bella familia alentadita y sobre todo también a todos ustedes que son también mi familia le agradezco a dios porque cada día él es el que va haciendo que mi canal vaya poquito a poquito este creciendo y creciendo así que yo sé que tal vez puede costar tal vez no puede ser ahora que vamos a llegar a los cuatro mil suscriptores pero la fe es la que nunca se tiene que perder es la que siempre tiene que estar permanente ante todos tienen que me cae el pelo pues mira yo ahora les vengo a contar algo y lo más curioso de todo es que fíjense que yo sé que tal vez ustedes ya han pasado por todo esto fíjense que yo tenía no les voy a decir que bueno la primera vez fue cuando yo estaba embarazada de alexita empecé a ahorrar una cancilla pero miren resulta que este bueno uno puede decir pues yo voy a ahorrar para esto y lo otro que quiero eso que aquí y allá y fíjense que lo más curioso fue que yo estaba borrando cuando estaba embarazada supuestamente creo que fue para lograr encementar lo del corredor de la casita porque este si ustedes vieran yo tengo este fotos de cuando yo alexita la tiraba así en el puro suelo solo le tiraba lo que es una cobijita almohadita y ya pues levantaba en el suelo acostada porque no tenía lo que era un corral como ahora verdad que se ve que hay que corrales donde meten los niños y todo eso y pues la meta mía era esa encementar eso y este era por eso que yo estaba ahorrando y resulta que este la alcancía el ahorro que yo tenía no fue para eso sino que fue para los gastos de cuando alexita no quiere todo eso pues nos tocó que romper la alcancía y por eso yo digo es de esta alcancía mira pesa pesa tenía un pikachu yo sé que ustedes lo vieron ese lo llené entonces lo que hice lo rompí pues nadie cree que me gaste el dinero sino que lo rompí y lo eché en esto y saben por qué rompí aquella porque ya no o sea ya no había espacio para echarle más monedas entonces yo dije pues me va a llegar la tentación si tengo ese pikachu lleno y le empiezo a echar a la otra y todo eso y pero como dicen si uno dice pues no me voy a gastar esto no se gasta pero como acordémonos que a veces siempre pasan cosas en que alexita toca que desembolsar las cosas y gastar lo que uno tiene los propósitos y todo eso pues se van a un lado y pues lo rompí y les voy a decir que yo no conté yo lo eché el montón de monedas aquí y le sigo echando y yo sé que esta me va a costar llenarla porque es un poquito más grande pero miren yo he visto unas alcantillas que son de este porto son unos pikachu así cuela imagínense para poder llenar eso o sea es bastante tiempo y sobre todo que es de esmeralse solo a echarle a ella solo llenarle el buchito a ella pero este lo que les quiero decir es que aquí voy poquito a poquito llenando de la pancita a este buchito a este buchito porque hay muchas cosas y piensen que yo la meta que llevaba era que supuestamente yo estaba ahorrando porque yo le dije a Luis pues ya venía el mes en el que mi mami cumple años y todo eso porque como ella siempre me lo ha dicho cuando usted pueda denme las flores en vida y sobre todo eso entonces yo le dije a ella pues mi mami ya va a cumplir años tengo que empezar a ahorrar pero esta cancilla no es porque la voy a romper para darle sus flores a ella sino que pues allí voy ahorrando para otras cosas para otras metas que tengo quiero este ser alguien en la vida no pues hay tantas cosas uno puede aprender a poner uñas puede poner un negocio fíjense que este los negocios de vender cosas plásticas funcionan de vender ropa igual funciona y muchas cosas o sea por muy mínimo y pequeño el negocio que sea pero si uno se propone y pues yo dice yo quiero vender de esto y lo otro si se puede entonces yo llevo a la meta en que yo digo o sea si pienso cuando voy a ahorrar la cantidad y todo eso pero yo digo siempre tengo que decir yo si puedo y puedo y puedo porque puedo entonces aquí voy a estar siempre echándole ganas agradezco el apoyo que ustedes me brindan también gracias a todas esas personas que siempre me apoyan con los anuncios créanme que ustedes pueden decir puchica pero que baja tiene las vistas la fin y todo eso pero créanme gente que yo agradezco de todo corazón el apoyo que ustedes me dan con los anuncios siempre se los digo tal vez las vistas estén bajitas pero con solo que usted me dé el apoyo con los anuncios eso es lo que más nos ayuda con el canal y yo agradezco cada día el esfuerzo que ustedes hacen gracias y por eso digo yo no los pienso dejar solos en ningún momento no pienso dejar mi canal abandonado por cosas que hay que yo me aburra que yo sola no puedo y todo eso y pues yo digo yo empecé sola mi canal y saben porque siempre digo yo sé que he tenido el apoyo de muchas personas y sobre todo también el apoyo de Luis pero sabe porque yo digo siempre mi canal mi canal sobre todo acuérdense que gente que todo el tiempo de hace muchos días para acá ustedes me han visto que yo siempre estoy luchando yo sola en el canal entonces yo digo o sea con orgullo digo mi canal porque es con mi propio esfuerzo o sea yo sigo echando dando el todo por el todo y saben porque lo hago porque tengo a una personita muy importante para mí yo no sé si esta alcancía pues el día de mañana me va tocar que destaparla acordémonos que los niños se enferman de un día para otro y sobre todo eso y pues yo siempre digo yo quiero darle lo mejor tal vez no grandes cosas a Alexita sino o sea por eso yo digo le pido a Dios que me regale un niño cuando yo me sienta preparada o sea cuando yo me sienta preparada de decir pues yo puedo con este otro niño y todo eso y pues yo digo pues ahorita para mí Alexita es o sea es mi prioridad es lo único que o sea yo digo pues yo quiero que Alexita o sea aunque ella yo sé que los niños piden cosas y eso y lo otro pero cuando ella me diga mamá mire yo quiero eso y lo otro o sea yo si yo tengo o sea poder dárselo pero no le voy a decir que solo porque sea la primera yo la voy a consentir en eso y lo otro sino pues porque nosotros a ella le hemos enseñado que cuando hay hay y cuando no hay pues no hay y cuando se puede comer también se come y o sea y todo eso uno le va enseñando pero yo a lo que voy es que pues yo estoy ahorrando y digo pues yo no sé el día de mañana Alexita se me enferme o ese lo otro tal vez yo tengo muchas metas que cumplir y todo eso pero yo digo en primer lugar pues es ella no sé si yo me pueda enfermar o Luis y todo eso porque Luis de repente se enferma y pues yo no sé para qué me va a funcionar esta alcancilla pero lo importante es que miren mi cabeza ahorita está en este ese tonquito o sea todo porque fíjense que yo a veces cuando voy a grabar así y salimos a comprar a grabar y a veces yo compro un jugo o sea el otro y pues si ando un billete de a cinco fíjense que el cambio yo no lo dejo en mi bolsón sino que cuando he cambiado así cuando vengo yo agarro mi tonquito le echo y o sea y me dice o sea a veces hay personas que dicen ay a mi me duele echarle de un solo cuatro dólares a la alcancilla o eso y lo otro pues no importa usted le puede echar lo que sea pero lo importante es que usted sepa que lo que está echando aquí es para para algo productivo y todo eso para algo que va a servir pues yo así soy yo lo que ando en mi bolsón sencillo así yo se lo voy echando se lo voy echando pues yo digo el día de mañana yo voy a hacer un video rompiendo mi alcancilla no importa vaya revuelto vaya de cinco vaya de diez pues dicen es mejor echarle de un solo pero acordémonos que de poquito en poquito ahí se va haciendo y o sea sean cinco centavos sean diez centavos sean una cora sean un dólar o sea todo es pisto o sea todo es pisto entonces aquí yo voy echando de coras y dólares coras y dólares y así voy pero vieron si ustedes vieron esto si pesa y pesa bastante pero yo digo aquí está mi esfuerzo aquí voy a ir echándome y de lo que yo vaya y de lo que ustedes me ayuden también de los anuncios y todo eso porque ustedes saben porque nosotros siempre decimos apoyennos con los anuncios es porque si usted nos apoya con los anuncios ahí van nuestros ingresos y todo eso no es que sea la gran cantidad ni nada eso que uno pues va a sacar el gran montón pero ya con eso uno se la pasa bien o sea uno ya compra lo más importante para el hogar y todo eso pero también aquí miren aquí es una parte de pues cuando yo saco el ingreso en mi canal o sea yo soy alguien les digo yo puedo gastar dinero en ropa si lo gasto pero en ocasiones cuando se me da la oportunidad de poder comprar ropa si pues se me da la oportunidad también de arreglarme si ustedes han visto he tenido oportunidades de ponerme pestañas que eso y lo otro o sea porque uno también se merece o sea yo pienso que les puedo decir yo no veo o sea yo tu como un pasatiempo ni nada de eso sino que yo lo veo como un trabajo yo digo el esfuerzo a veces que uno también se esmere andar rebuscándose de cualquier forma ese pues yo pienso digo yo también me merezco hacerme algo hacerme un cambio esto y lo otro yo digo o sea me he esforzado y les voy a contar en otro video